En esta presentación echaremos un vistazo a los estados financieros, el balance general, e enfocándonos en la parte actual y a largo plazo de los pagarés por pagar. Vamos a tener las tablas de amortización a la izquierda, dos pagarés por pagar que trataremos esta vez en términos del balance de comprobación. Vamos a registrar estas notas en términos de las notas por separado, y tendremos una parte a corto y largo plazo entre las dos notas, es decir, en este formato. El beneficio aquí es que ahora podemos tener un número de préstamo separado, y podríamos estar rastreándolos por separado en el balance de prueba, junto con la cantidad de préstamos que tengamos, lo cual es bueno porque luego podemos vincularlo a la tabla de amortización a medida que avanzamos, y también podemos desglosar una porción a corto y largo plazo, lo cual puede ser difícil de hacer y agregar muchos recuentos al balance de comprobación, pero puede ser una forma en que también podemos vincular esto a la prueba vinculada a los estados financieros, y vincular todas las ventas y posiblemente hacer los estados financieros un poco más fácilmente solo a partir de la información en el balance de comprobación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener, tenemos dos préstamos en el balance de prueba. Vamos a tener una porción a corto plazo, y otra a largo plazo entre los dos préstamos. Por lo tanto, a corto plazo, a largo plazo, a corto plazo, y luego los préstamos estarán representados por el préstamo a pagar. Y luego los últimos cuatro dígitos de, digamos, el número de cuenta es una forma de indicar, una manera fácil de indicar en un balance de comprobación, o algo así, para que puedas ver cuáles son esos préstamos de una manera bastante fácil. Y luego por supuesto, lo que tenemos que hacer aquí es tomar esa información y dividirla en la parte a corto y largo plazo de nuestro balance. Así que tenemos nuestro pequeño balance general rápido que simplemente tiene algo en equilibrio. Así que pudimos ver algo en equilibrio. Tomando los números de nuestro balance de comprobación aquí, convirtiéndolos a un formato de más y menos, tenemos nuestros activos totales. Y luego nos estamos enfocando aquí en los pasivos. Y luego, por supuesto, el patrimonio son todas estas cuentas. Una vez que colocamos la porción a corto y largo plazo de nuestros préstamos en nuestros activos totales, serán iguales a los pasivos más el capital. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es dividir esta parte a corto y largo plazo. Ahora, básicamente ya está hecho aquí, una vez que tengamos estas cantidades configuradas, porque el corto plazo será sólo este número para esta cuenta a corto plazo, y este número para esta cuenta a corto plazo. Así que sólo podremos combinar esas cuentas en las finanzas para el corto plazo y la parte a largo plazo. El problema aquí es, por supuesto, que cuando hacemos esto en el balance de prueba, no siempre íbamos a poder mantener estas cuentas en una proporción a corto y largo plazo a medida que hacemos los pagos, o al menos eso no es muy fácil de hacer, porque todos los pagos tienen una cantidad diferente de capital e intereses. Entonces, si lo hacemos en este formato, probablemente vamos a tener que hacer este ajuste al final de cada período de tiempo, es decir, a medida que vamos pasando por los pagos de los préstamos, podemos atar esta cantidad a la tabla de amortización. Así que podríamos decir, bien, aquí están nuestras dos tablas de amortización. Hasta ahora, hemos realizado tres pagos. Este es el monto que se debe pagar en este primer préstamo. Por lo tanto, podríamos vincular esta cantidad a nuestro saldo de comprobación muy fácilmente, porque, está bien, ese número se vincula, pero no podemos dividir la parte a corto plazo y a largo plazo muy fácilmente, porque eso cambiará a medida que se realice cada pago. Así que podríamos hacerlo, pero sería un poco más tedioso para nosotros hacer eso en cada pago. Tendría más sentido que lo hiciéramos al final y, a medida que realicemos los pagos, simplemente lo vinculemos al monto total. Así que lo mismo ocurrirá con el segundo préstamo. El segundo préstamo, pudimos ver que tenemos el monto total. Aquí es donde estamos a partir de la fecha límite, y eso es lo que está en el balance de prueba, pero solo está en una cuenta en este momento, y luego tendríamos que hacer ajustes periódicos al final. Entonces, a medida que avanzamos, decimos, mmm, esto se relaciona. Puedo vincularlo con cada uno con cada pago. Y luego, al final, voy a desglosar la parte de corto y largo plazo en la fecha de corte, la fecha en que hacemos los estados financieros, a fin de mes o al final del año. Y eso es lo que haremos aquí. Entonces, en el mismo proceso, vamos a decir que aquí es donde estamos para el préstamo 1, aquí es donde estamos. La parte actual son solo los 12 meses de capital, solo que no los pagos totales, sino solo el capital. Entonces, sumamos 12 meses de capital de acuerdo con esta tabla de amortización, suma 3182 que es esta cantidad aquí, también calculada como la cantidad actual en la que estamos ahora. Esto es lo que debemos ahora. Esta es la cantidad que adeudaremos después de 12 meses. La diferencia entre esos dos también es el 3182. Si vamos al segundo préstamo, vamos a decir que aquí es donde estamos ahora, la parte actual es de 12 meses de los pagos de capital, que van a ser estas cantidades, que también se podrían calcular ya que esto es lo que debemos ahora, esto es lo que aún deberemos después de 12 meses después de realizar estos pagos, la diferencia entre el 2, que son nuestra parte a corto plazo. Así que estos dos van a ser el corto plazo. Estos dos son el largo plazo para nuestros dos préstamos. Si desglosamos eso en nuestra hoja de trabajo, entonces vamos a decir el corto plazo y el largo plazo. Eso es lo que tenemos que desglosar en los estados financieros. Así que vamos a decir a corto plazo para el préstamo. ¿Una es esta cantidad? ¿A corto plazo para el préstamo 2 es esta cantidad? Si lo sumamos, obtenemos el total. Y luego, si vamos al largo plazo, a largo plazo para el préstamo 1, esta cantidad. A largo plazo para el préstamo 2 es esta cantidad. Y si sumamos, si sumamos eso, ahora tenemos el corto plazo y el largo plazo. Y si sumamos el total, entonces lo que debemos en términos de préstamos, va a ser el corto plazo y el largo plazo. Así que estas cantidades son las que realmente tenemos que vincular. Así que estos 120, 877, 67 es en total, lo que debemos en el balance de comprobación, se desglosa por los préstamos. Así que esto más esto suma 128, 767, queremos dividirlo en una porción a corto plazo y a largo plazo por préstamo. Así que este 92, 656, 56 es este número, y este número, vamos a dividirlo en la parte a corto y largo plazo para ese préstamo en particular. Así que para hacer eso, todo está aquí. Así que tenemos que hacer que esto baje, y poner la parte a largo plazo en la parte a largo plazo. Se trata de un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario a un débito para que baje. Así que haremos clic con el botón derecho, y copiaremos esto, y lo pegaremos en nuestra primera entrada de diario, y el monto será solo la parte a largo plazo de nuestro primer préstamo. Así que podemos, podemos obtener eso de la hoja de trabajo. Así que la parte a largo plazo de nuestro primer préstamo es esta cantidad aquí, por lo que el crédito va a ser el mismo, y vamos a ponerlo en la parte a largo plazo. Así que copiaré eso, lo pondré debajo, con el botón derecho, haré clic y pegaré 123, la alineación de la pestaña inicio aumenta en la abolladura. Y luego, si publicamos esto, entonces vamos a publicar el corto plazo aquí. Así que esto equivale a los 61,573, lo que lleva el saldo a 3,182, que es la parte a corto plazo. Así que eso es lo que queremos a largo plazo. Vamos a ir aquí en U7 es igual a, este 61,573, ahí está la parte a largo plazo. Así que aquí está la parte a largo plazo. Y luego, por supuesto, si tuviéramos que destacar los dos, 92.655, esa es la cantidad que está en la tabla de amortización a partir de ahora. Bien, y luego el segundo, haremos lo mismo con este préstamo. Todo es a corto plazo. Necesitamos romper la parte a largo plazo. Así que esto tiene que bajar. Así que haremos lo contrario. Es un crédito. Lo debitaremos, así que haga clic con el botón derecho y copie. Pondremos eso en la parte superior en el lado del débito. Esto va a igualar y vamos a bajar a nuestras finanzas. Ahora estamos desglosando el largo plazo del segundo préstamo, que es este, 2,912, y vamos a acreditar la misma cantidad a largo plazo. Así que vamos a ponerlo aquí y copiarlo a largo plazo. Coloque eso debajo, haga clic derecho y pegue 123, sangría de inicio, alineación de pestañas, aumento de abolladuras. Y luego publicaremos esto. Así que aquí está el corto plazo. Aquí está. Aquí te lo vamos a publicar. 8 es igual a 2,912, y entra. Lleva el rebote a 7,100 que va a ser nuestra parte a corto plazo para el segundo préstamo. Y luego la segunda cantidad, la parte a largo plazo, irá justo debajo de ella, en 9 igual a 2,912 y entrará. Así que ahí está el 2,912 que es la parte a largo plazo aquí. Y, por supuesto, si tuviéramos que tomar ambos, suman 3,612. Esa es la cantidad de nuestra tabla de amortización que debemos a partir de ahora. Así que ahora tenemos muchos detalles sobre nuestro balance de prueba, que es bueno. Tenga en cuenta que desglosar esto es beneficioso porque debido a este detalle, uno es que podemos rastrear esta información a las tablas de amortización a medida que hacemos los préstamos. Sin embargo, va a ser difícil hacer eso, dividir la parte a corto y largo plazo cada vez, porque será tedioso para nosotros hacerlo cada vez. Por lo tanto, si lo hacemos de esta manera, es probable que queramos dividirlos y volver a ponerlos en una cuenta después de hacer los estados financieros, de modo que podamos rastrearlos en una cuenta a medida que hacemos los pagos, y luego desglosarlos mensual o anualmente, según sea necesario. La razón por la que es beneficioso para los estados financieros es que podría ser posible para nosotros configurar el sistema para combinar estas dos cuentas de una manera adecuada, por lo que el sistema simplemente hará los estados financieros directamente desde el trial balance sin que tengamos que volver a entrar y, como, leerlo y ajustarlo en algún formato fuera del sistema. Lo que significa que el software financiero posiblemente solo podrá imprimir este informe. Lo bien que va a estar la porción actual aquí, voy a decir negativa para voltear el signo. Debería ser capaz de tirar del corto y del corto plazo. Así que ya tenemos esos números ahí. Solo tenemos que decirle al sistema que saque de esas cuentas y las ingrese, y luego la parte a largo plazo estará aquí. Es posible que notes que acabo de cambiar la celda azul. Estaba aquí, debería estar aquí, y vamos a sacarlo a largo plazo. Así que voy a decir negativo y le doy la vuelta al signo, y vamos a recoger las células a largo plazo, que serán esta menos esta. Así que estoy volteando el letrero más eso, volteando el letrero, y ahí lo tenemos. Así que eso debería ponernos en equilibrio. Así que ahora los activos totales son iguales a los pasivos más el capital, y hemos desglosado el corto y el largo plazo. Y no tuvimos que hacer ningún cambio. Lo tomamos directamente de aquí. Solo teníamos que decirle al sistema qué cuentas combinar para hacerlo.